¡Muy bien, Jorgencito! ¡Hija! ¡Dale, papi! ¡Menea tu caballo percherón! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Muy bien! ¡Estás jugando muy bien con tus caballos, papi! ¡Eso, Eduard! ¡Muy bien! ¡Dale, papi! ¡Préstale un caballo al Eduard! ¡Préstale un caballo al Eduard, papi! ¡Eso, papi! ¡Muy bien! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien! ¡Hija! ¡Dale, Jorgencito! ¡Ahí va con el caballo percherón! ¡Eso! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Eso, papi! ¡Dale, papi! ¡Muy bien! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien! ¡El dedo le saca la nervio! ¡Eso, Eduard! ¡Muy bien, Eduard! ¡Préstale un caballo al Eduard! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sale, pues, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Ahí está el Eduard! ¡Mirá! ¿Cómo hacen los caballos? ¡Enseñale al nene cómo hacen los caballos! ¿Cómo hacen los caballos? ¡Enseñale al nene cómo hacen los caballos! ¡Edward, bájate de ahí! ¡Bájate! ¡Te puedes lastimar, Eduard! ¡Bájate, Eduard! ¡Te puedes lastimar! ¡Te puedes lastimar! ¡Te puedes lastimar, Eduard! ¡Se puede quebrar! ¡No, papi! ¡Ay, papi! ¡Usted ya está aprendiendo ahí! ¡Eso no, papis! ¡Así no! ¡Así no, papis! ¿De acuerdo? ¡Papis! ¡Papis! ¡Así no! ¡De acuerdo! ¡Hija! ¡Eso, Eduard! ¡Dale, Eduard! ¡Papi! ¡Alcánzame el dinosaurio grande! ¡Alcánzame el dinosaurio grandote, papi! ¡Tráeme el dinosaurio grandote! ¡Muy bien, papi! ¡Alcánzame el dinosaurio grandote! ¡Alcánzame el dinosaurio grandote, papi! ¡Pesa mucho! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien, papi! ¡Gracias! ¡Papi, tráeme el carro azul, porfa! ¡El carro azul! ¡Necesito el carro azul! ¡Alcánzame el carro azul! ¡Tráemelo, papis! ¡Porfa! ¡Sí, papi! ¡El carro azul! ¡Muy bien, papi! ¡Tráeme el carro azul! ¡Tráemelo! ¡Gracias, papi! ¡Este es el carro azul! ¡Este es el carro verde! ¡Este es el Edward! ¡Eso, papi! ¡Eso, Edward! ¡Eso! ¡Tienes que pensarlo bien! ¡Mira, pues! ¡Pone! ¡Ponele! ¡Ponele el otro encima! ¡Ponele el otro encima! ¡Ponele! ¡Ponele este! ¡Aquí, mira! ¡Aquí ponéselo! ¡Eso! ¡Muy bien, Edward! ¡Qué pilas! ¡Muy bien! ¡Está jugando Jorgencito con sus carritos! ¡Brum! ¡Brum! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Brum! 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 ¡Dale, papis! ¡Maneje, papis! ¡Eso, papis! ¡Dale, papis! ¡Muy bien! ¡Brum! ¡Jorgencito! ¡Jorgencito! ¡Necesito que me traigas el cocodrilo! ¿Dónde está el cocodrilo? ¿Dónde está el cocodrilo? Papis, ¿el cocodrilo en dónde está? ¿Dónde está el cocodrilo? ¡Tráeme el cocodrilo! ¡Tráeme el cocodrilo, papis! ¡El lagarto, papis! ¡Tráeme el lagarto! ¡Tráeme el lagarto, papis! ¡Papis! ¡Tráeme el lagarto! ¡Jorgencito! ¡Jorgencito! Está jugando su carrito No está poniendo atención ahorita Porque está muy ocupado jugando su carrito ¡Edward está jugando con sus juguetes de Lego! ¡Eso, Edward! Y Jorgencito rebasa uno y rebasa otro ¡Brum! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Brum! 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 ¡Ahí está el lagarto! ¡Mira, papis! ¡Tráeme el lagarto! ¡Tráeme el lagarto, papis! ¡Tráeme el lagarto! ¡Brum! ¡Brum! ¡Eso, papi! ¡Tráeme el lagarto! ¡Tráeme el lagarto! Se enoja que pateen sus juguetes ¡Jajaja! 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 ¡Brum! ¡Brum! ¡Eso, Eduard! ¡Dale! ¡Brum! ¡Ay, cuidado, Eduard! ¡Cuidado! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, Eduard! ¡Dale, papis! ¡Brum! 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 ¡Eso, papis! ¡Eso, papis! ¡Brum! ¡Eso, papis! ¡Brum! ¡Eso, papis! ¡El perrito, papis! ¡Papis! ¡Y el perrito! ¡El perrito, dónde está! ¡Ah, estás bravo! ¡Estás enojado! ¡Dónde está el perrito! ¡Ah, estás enojado, papis! ¡Así no! ¡Tráeme el perrito! ¡Julgencito! ¡Tráeme el perrito! ¡Está el perrito! ¡Perrito! ¡Parrito! 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 ¡Oh, papis! ¡Hola, Eduard! ¿Cómo estás, Eduard? Ven. Eduard, Eduard, vení, Eduard, Eduard, quiero que me alcances el perrito, tráeme el perrito, tráeme el perrito, tráeme el perrito Eduard, Eduard, despacio Eduard, la tele Eduard, padre santo, a tu mamá, va a rebotar en la tele ¿Con qué fuerza se tiró? Yo creo que se fregó la tele Vamos a ver, porque se fregó la luz Vamos a ver Yo creo que se fregó ¿Se le apagó la luzita roja que tenía ahí? La tele Ajá, se fregó Ay, hijo de la madre Eduard, te fuiste a pegar a la tele, Eduard No, es que fue, fue corriendo Y cabal llegó allá Llegó aquí, en la pura pantalla Bueno, vamos a verlo más tranquilo Bueno, Dios, po' mucha Dios, 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 me voy Dios, Dios, Eduard Dios, Eduard, Dios, Jorgencito Adiós Dios, Eduard Dios Dios, Eduard Eduard Ya hicieron un desastre, muchachos Muchachos Ya hicieron un desastre Hicieron un desastre los dos Cuidado, cuidado, cuidado Dios, muchachos Adiós